Sí, efectivamente, nosotros entendemos que, como decía al principio, se ha producido una inflexión importante en la evolución del ciclo, entendemos que están las bases para que continúe esa nueva tendencia y esto ya nos lleve a tasas positivas, poniendo fin, por tanto, a un proceso de larga y profunda recesión. Tengan ustedes en cuenta que, con las últimas revisiones de contabilidad nacional que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística, España, a diferencia de otros países, no ha vivido un año de recuperación. Estamos en un proceso de crisis y de recesión prácticamente desde 2008. Aunque haya habido ahí algunos trimestres en 2011 positivos, al final el crecimiento de 2011 fue de tan solo una décima. Las cifras que esperamos de crecimiento positivo para los próximos trimestres están entre 0 y 0,2, de forma que esperamos cerrar el año en línea con las previsiones que nosotros teníamos para el conjunto del año, con una caída interanual del menos 1,3, caída que, por otra parte, era más moderada de la del consenso y que se calificó como una estimación muy optimista.